Violencia de género, discriminación y agresión física. Fuertes declaraciones de Angélica Sepúlveda que acusan a la producción de Tierra Brava. Hola amigos de Chile Trendy. Hoy les traigo una historia que los dejará con la boca abierta. Angélica Sepúlveda, la guerrera de Tierra Brava, la fierecilla de Yungay, rompe el silencio. Su salida del reality show ha sido un tema de debate y controversia, y finalmente está aquí para despejar todas las dudas y revelar los secretos detrás de las cámaras. Todo comenzó con una pelea que se ha convertido en leyenda. Angélica, conocida por su carácter fuerte y su pasión, se enfrentó cara a cara con Fran Undurraga. ¿Se acuerdan de esa escena icónica? Una discusión intensa, palabras que volaban como dardos, y de repente, una pala de abono lanzada en pleno conflicto. Escenas que parecen sacadas directamente de una película de acción. Pero esto era real. Esto era Tierra Brava. Pero amigos, hay mucho más en esta historia. Sepúlveda no se quedó callada después del incidente. Ella acusa a la producción de Tierra Brava de ser más que simples espectadores. ¿Manipulación? ¿Falta de apoyo cuando más lo necesitaba? Angélica pinta un cuadro de la realidad del show que nos deja pensando. ¿Qué es real y qué es solo para las cámaras? Ahora, entremos en un tema aún más oscuro. La censura. Imagínense estar en una situación de alta tensión y que no te permitan comunicarte con el mundo exterior. Nuestra protagonista revela que le prohibieron usar su teléfono para contactar a su abogado en medio de la tormenta. ¿Qué tanto querían ocultar los productores? ¿Por qué tanto misterio? Esto, amigos míos, es una bomba que hace que nos cuestionemos la transparencia del reality. Y ahora, profundicemos en las acusaciones más graves que ha hecho Angélica. Violencia de género, discriminación y agresión física. Estas son palabras fuertes, palabras que cambian la percepción de cualquier programa. Las declaraciones de Angélica colocan a Tierra Brava en el centro de una tormenta mediática. ¿Cómo reaccionarán los fans y el público general a estas serias acusaciones? Esto va más allá del drama televisivo. Entramos en un terreno de serias implicaciones sociales y éticas. Pero eso no es todo. Incluso los animales entran en esta historia de intriga y controversia. Una vaca sedienta. Un pequeño detalle que se convierte en un símbolo de un supuesto maltrato. ¿Qué más pasaba detrás de cámaras en la hacienda de Tierra Brava? Angélica promete mostrar la verdad sin filtros, sin ediciones. Nos dice que se preparen para ver la realidad cruda y sin censura. Esto no es solo sobre ella. Es sobre todos los que estuvieron y están en el show. Las redes sociales están que explotan con este tema. Cada rincón de internet tiene una opinión, una teoría, un comentario sobre la polémica de Angélica. ¿Están de su lado? ¿Creen que hay otra versión de los hechos? Los foros, los tweets, los posts en Instagram. Todos hablan de lo mismo. Y es que cuando una figura como Angélica Sepúlveda hace tales declaraciones, nadie puede quedar indiferente. La gente debate, argumenta y toma partido. Esto es más que un chisme y se deben tomar cartas en el asunto. Y ahora, la pregunta del millón. ¿Qué pasará con Angélica y Tierra Brava? ¿Habrá reconciliación o es el comienzo de un severo tema legal? Esto es un verdadero culebrón. ¿Veremos a Angélica regresar triunfalmente a otro reality o se cerrará su historia con un final amargo? Las posibilidades son infinitas y cada una más intrigante que la otra. Nos encanta saber qué piensas sobre esta situación tan compleja y multifacética. ¿Estás del lado de Angélica o tienes tus reservas sobre su versión de los hechos? ¿Crees que la producción de Tierra Brava tiene algo que esconder? ¿O será que Angélica está exagerando para captar la atención? Comenta abajo. Tu opinión es fundamental en esta trama que parece sacada de una novela, pero es la pura realidad. Y no olvides, si quieres estar al tanto de todo el drama, las últimas noticias de farándula y las historias más calientes que sacuden el mundo del entretenimiento, Chile Trendy es tu destino. Haz clic arriba para ver los mejores momentos de Tierra Brava. Aquí encontrarás todo lo que necesitas saber, siempre con ese toque especial que nos caracteriza. Suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas ni un solo detalle de este y otros escándalos. Finalmente, si te gustó este video, si te apasiona seguir las historias más candentes y los chismes más picantes de la farándula, dale like, suscríbete y activa la campanita. Así estarás siempre al tanto de lo último en el mundo del espectáculo. Y recuerda, en Chile Trendy te traemos siempre lo mejor y lo más explosivo del entretenimiento. Hasta el próximo video.